...escenario que acogerá el primero de los tres, cara a cara, antes de la cita electoral. Nunca un debate ha generado tanta expectación en Estados Unidos, a pesar de que son los candidatos más rechazados de la historia, pero hay elementos que añaden fascinación. La polarización de la campaña, el carácter controvertido de Trump, el tener a la primera mujer aspirante a la Casa Blanca... Ambos candidatos, de acuerdo a su forma de ser, afrontan el debate de forma diferente. Clinton lleva días estudiando a un dossier de su rival, haciendo simulacros con su equipo, preparándose a conciencia. Ayer no tuvo ningún acto electoral. Sí, estoy preparada para el debate, decía los periodistas en Nueva York. Trump, en cambio, le ha dicho a sus asesores que no le llenen la cabeza de cifras y datos, ni quiere practicar respuestas. Su objetivo es desestabilizar a su rival, a su manera. Ayer mismo daba un último mitin antes del debate. Todo lo que no funciona lo puedo arreglar, decía su auditorio. Punto arriba, punto abajo, las encuestas dan un virtual empate entre los dos candidatos. Por eso, la importancia del cara a cara de hoy. Los expertos aseguran que con los debates no se ganan elecciones, pero sí se pierden. Y volvemos a lo nacional.